Y lejos de ser una novedad editorial, porque lleva nada menos que 12 ediciones, tenemos otro libro, La sombra del viento, un libro que ha hecho su recorrido, la verdad, él solito, sin promociones ni campañas publicitarias. El autor, Carlos Ruiz Zafón, ha estado en Santiago y nosotros no hemos querido desaprovechar la oportunidad de hablar con él. Carlos Ruiz Zafón es un autor catalán, nacido en los años 60, una generación que ha dado, por cierto, y que está dando muchas satisfacciones a la literatura nacional, que está presentando estos días un libro que escribió hace dos años, y no es que lo escribiera y que se haya publicado ahora, de hecho fue finalista del premio Fernando Lara aquel año, pero 12 ediciones, 64.000 ejemplares vendidos más o menos, hacen que el libro poco a poco se haya convertido en la sensación del año. Y es que el boca a boca, como se suele decir, ha hecho de La sombra del viento uno de los libros sorpresa. Carlos Ruiz Zafón, bienvenido, desde Los Ángeles, por cierto, porque a pesar de que usted es catalán, vive en Los Ángeles, donde está haciendo... Soy un catalán desvirtuado que vive en la otra punta del mundo, a 10.000 kilómetros. Allí se dedica a hacer ahora guiones cinematográficos y a preparar otra novela. Estoy trabajando en una nueva novela y, de hecho, llevo viviendo nueve años en los Estados Unidos, en Los Ángeles, trabajando en guiones cinematográficos, pero si la aventura me acompaña, dejaré esa faceta deplorable de mi personalidad y me concentraré en escribir novelas, que es lo que realmente me gusta. Bueno, si todas van como esta, La sombra del viento, desde luego va a poder sobrevivir de la literatura tradicional. Aunque este libro es todo menos clásico, menos tradicional. Ya la forma en la que está llegando a los lectores es curiosísima. Me imagino que para un autor que escribió hace dos años este libro, tener que hablar todavía hoy de él, porque los periodistas estamos pidiendo hablar con el autor, porque empieza a ser conocido ahora, es curioso. Es curioso y, de alguna manera, es una alegría el hecho de que todavía hoy, cuando parece que las leyes del mercado y del marketing y de las promociones sean lo que cuentan, pues haya excepciones y que haya libros que, sencillamente, porque atrapan al lector y gustan, puedan funcionar, sobrevivir e incluso tener éxito. Este es el caso de La sombra del viento, un libro que es para aficionados a la literatura, en el sentido de que tiene que leerlo alguien que busque un reto. No es un libro sencillo, no es un libro que lo puedas leer en una tarde, son 547 páginas. Usted buscaba lectores muy exquisitos. De hecho, una cosa que estoy descubriendo es que La sombra del viento apela a todo tipo de lectores y a gente muy diferente. Básicamente, el denominador común es gente a que le gusta leer, gente que disfruta leyendo y gente a que le gusta abandonarse y perderse dentro de una novela. No necesariamente es una novela que exija un gusto elitista, no es una novela rebuscada o complicada de leer, digamos, su lectura es fácil, es una novela extensa porque tiene muchas historias, tiene muchos personajes, pero curiosamente no existe un perfil típico del lector de esta novela, es decir, son apasionados lectores, incluso lectores, y llega a tropezarme con alguno que prácticamente no lee otros libros, otros libros y en cambio este libro por lo que sea le ha capturado y ha caído en él. Con lo cual, supongo que incluso en ese sentido, La sombra del viento va un poco contracorriente y contradice un poco lo convencional o lo que uno supone que va a suceder con la novela. Vamos, huye de lo que usted pensaba. Lo que es cierto es que es una novela no complicada de leer, pero que tiene muchas tramas abiertas, es una novela extensa y además usted ha comentado muchas veces que huye de la literatura light. ¿Qué es eso? La literatura light, bueno, eso suena un poco a una impertinencia cuando lo dice uno, pero de alguna manera creo que quizás en los últimos años estamos un poco desbordados por una invasión de novelas o que más que novelas son pequeños relatos inflados, un poco cabalgando sobre modas, sobre modas a veces presuntamente intelectuales, a veces puramente comerciales, y que creo que decepcionan al lector, me decepcionan a mí como lector, como consumidor de libros. Y una cosa que yo quería combatir y que quería intentar es devolver a la novela la ambición, el intento de contar historias y de apasionar al lector y hacerlo con intensidad y no de quedarse en unas aguas medias y en una cosa tibia que, bueno, amable, que pasa y que nos olvidamos tan pronto hemos cerrado la página. La sombra del viento es literatura dentro de la literatura. De hecho, el nombre alude a una novela escrita por un tal Julián Carax, o Carax, que es un libro que encuentra Daniel, el protagonista, cuando es un niño y su padre le lleva al cementerio de los libros perdidos. Esto sí que es un auténtico regalo para los aficionados, el ir a buscar un libro, una librería de viejo, encontrarse con una novela que hay que buscar, quién es el autor, buscar el origen. Sí, todo ello, uno de los elementos, de los muchos elementos de la trama es el amor por los libros y también el misterio de la lectura, el enigma que esconden estos autores malditos, estos libros perdidos, olvidados, estas bibliotecas abandonadas y laberínticas que nos esconden pasiones y secretos del pasado. Todo ello juega mucho en la trama de La sombra del viento y, de hecho, el libro que el lector está leyendo es el libro que, a su vez, protagoniza la trama, porque es un objeto misterioso que uno de los protagonistas, Daniel, busca desde el inicio de su vida y, prácticamente, le persigue desde la niñez hasta que se hace adulto. Como decíamos antes, es un libro que tiene muchísimas tramas abiertas. Yo no sé si eso implica una complicación a la hora de escribir. Ciertamente es un libro complicado de hacer. Yo siempre digo que una novela es casi una catedral de palabras y, en este caso, mi ambición era una catedral gótica y complicada con muchas torres, arcos, criptas y laberintos. Y espero haber solucionado la papeleta para que el lector pase bien explorando esta catedral. O sea, que también era un entretenimiento para usted, ¿no?, como escritor. De hecho, sí. De hecho, parte del desafío de esta complejidad es el poder crear esta dimensión, este edificio de pequeñas tramas, de historias, de este efecto de espejo, este juego con el lector casi de muñecas rusas, ¿no?, donde cada historia nos lleva a otra, cada misterio nos lleva a otro y cada personaje, a su vez, es un eco de otro. Es un libro muy visual y usted se dedica ahora a escribir guiones cinematográficos en Los Ángeles. ¿Hay posibilidad de que se convierta en película o es prácticamente imposible de pasarlo a celuloide? Bueno, es difícil. De hecho, ya hace un año que voy teniendo conversaciones con diferentes productores y personas interesadas en llevar la novela al cine. ¿Ocurran los españoles o americanos? A españoles y americanos, un poco de todo. Ocurre que, quizás por mi falta de ingenuidad en este respecto y en este campo, porque de alguna manera llevo años en él, mi precaución es doble o triple y entonces, pues, de hacerse que quizás se haga, ¿por qué no? Se tendrá que hacer con mucho cuidado y, desde luego, con un mínimo de garantías de, al menos, no decepcionar a los lectores que han leído el libro y que busquen una experiencia en la pantalla similar a la novela. Bueno, y está preparando otro novelón. ¿Usted se mete en cada jaleo? Yo siempre busco la manera de complicarme la vida del modo más diabólico posible y en estos momentos estoy trabajando en una nueva novela que, de algún modo, es una extensión o una ampliación de este mundo, de esta mezcla de géneros y de esta complicación, de este intentar resucitar la gran novela del siglo XIX, pero con técnicas de hoy, con técnicas modernas, utilizando la imagen y utilizando todo lo que se ponga a tiro para hacer que el lector disfrute con la lectura. Muchas gracias, Carlos. Desde luego hemos disfrutado también con la conversación, porque cuando uno lee un libro de este tamaño, de esta categoría, también quiere hablar con el autor. No sé si es un poco pronto para decirlo, bueno, estamos en noviembre, yo creo que se puede decir, posiblemente la sombra del viento se convierta en el libro de las Navidades. Pues con Carlos Ruiz Zafón despedimos el programa de hoy. Nos vemos donde siempre, a la hora de siempre, mañana aquí a las 10. Un beso.